Cumpliendo retos de suscriptores En Brookhaven A ver, el primer reto es de Claudio Chacón 7303 y dice Te reto a que bailes la Macarena, Pepo G Y sacas un coche premium y después robas Me parece perfecto, vamos a darle Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que la no sé qué cosa Y la cosa buena Ay, Macarena A huevo, ahora el coche premium, güey Verde, Pepo G Vamos, 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 vamos Mira, este güey ni siquiera cerró la puerta, no mames, güey Y además esta casa es la más sencilla de robar Yo creo de todas, güey ¡Facilito, papá! Retos superado Mira, papá Este no es un video de espiando virtualitos Pero ahí hay virtualitos Sí, bebé, voy a pasar por la escena también Ok, esto es perfecto para el reto de Carla Rivera ¿Qué dice? Te reto a que espies una pareja Y esperar a que uno se vaya Y te hagas pasar por él o ella Y la, luego termines Y ver la reacción del otro cuando vuelva Pues esto es perfecto Vamos a hablar con la señorita Báchate, papá Me quedo idéntico, güey ¿Será que caigan ustedes qué dicen? Hola, ya regresé, llegadera ¿No te acabas de ir? Deja a nuestro hijo con otra familia Ya no tenemos a Iker Fernando de Jesús ¿Cómo se llame? No, baby girl Sí es cierto, sí es cierto Además tengo algo más que decirte Algo importantísimo que decirte Te dejo por otra Ya no quiero seguir contigo Ya soy todo un bad boy Ya no puedo con esta vida de rockstar Ay, no mames Ya me insultó, qué pedo, güey Así es, Mayra Sofía Te dejo por otra Y ya no quiero esta vida contigo Soy un malote Soy un bad boy Ay, chingado, güey Ya llegó el vato ¿Quién eres? Deja mi NB No, no, no ¿Cuál NB? Tú eres la copia, mijo Yo soy el original Esta morrita, güey Ella y yo estamos juntos Pero ya la voy a dejar, güey Porque voy a ir por otra, güey Voy a ir por otra Ay, cabrón Ya me voy Todo se pone violenta la gente, loco Hack y sus amigos Dos se dice Pepo, te reto que busques cariñosas Y después cuando estén en tu casa Las baneas Saludos Bueno, pues vamos a poner un letrerito Y una casa, ¿no? Dale, papá Mira, casa puesta Letrero puesto Vamos a esperar a que caiga la gente, güey Vamos para adentro Ay, güey, ya me cansé de esperar ¿A qué pedo? Hola Hola, señorita Viene por el anuncio Pásele, pásele Ah, ¿qué pedo, güey? Pinches anuncios sí funcionan, güey Venga, venga por acá Venga por aquí Pásele, señora Pásele Ah, sí, es cierto Yo tengo que banearla, güey Tenga, bella dama Esto es para usted Nos vemos, señorita Que pase lo siguiente Ya, hola, buenas Pase, pase, pase Entrete, entrete Póngase cómoda, baby girl Este va a ser el sillón del baneo, papá Nos vemos Hasta la próxima Pase, mija Pásele, pásele, pásele Güey, ¿por qué todos se ponen en mi sillón? Vente, vente, chegueleta Vamos para arriba Venga, venga ¿Qué dices? Estoy emocionada Sí, venga Aquí está su regalito Hasta la próxima A ver, vamos a buscar una más Pero esta la vamos a llevar hasta casa, güey Vamos a ver qué encontramos en este server Hola, hola Buena, chavalizia Busco bella y tóxica No quiere ser mi bella y tóxica Vámonos Chiqui, bella A ver, güey Vamos para acá Vamos a poner una casilla, güey Que como me moví de server Lleva a la otra casa Vamos a poner una aquí, güey Pásele, mija Dos plantas Mira, ya tenemos hasta hijo, güey O hija, no sé qué es Se pase, yo la adopto Mira, y el otro quiere en el bebé ¿Qué le pasa, loco? Esta es mi tóxica ¿Y qué pedo salió volando el güey? Lo siento, señor Ella es mi tóxica Así que se me va de aquí Hija, esta es tu mamá, güey No sé cómo se llama Pero tú dile, mamá No hay pedo, loco No hay pedo Mi hija, tengo una sorpresa para usted Y para su mamá también, de hecho Ahí nos vemos Nos vemos usted también En fin, vamos a otra cosa, ¿no? Vale, este reto es de Shrek Bad Boy Y dice Te reto copiarle a alguien la ropa y todo Y cuando te vea, le dices copiona Y cuando empiecen a pelear Le dices que ella no soportó Dale Vamos a buscar a alguien que copiar Mira, güey Marcha de caballo, güey Aquí le gustaría andar al zone, güey Mira, güey La morra sí le dio varo al vato este, güey El youtuber, dice Míralo, güey Increíble, güey Increíble Desenlace No me lo esperé para nada Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar a copiar a la morrilla, ¿no? Mira, güey, ya se quedó aquí Tiesa la doña, güey Esta es la que estaba con el youtuber Que según era pobre Pero no era pobre Porque era youtuber, güey Lo que no saben es que los youtubers Sí somos pobres, güey Puche vida, loco En fin Vamos a intentar copiarle rápido Antes de que se vaya No mames, güey Guáchate Parecemos hermanas, güey Vamos a hacérsela la pedo ahora ¡Ey, tú! ¿Por qué me copiaste? Me copiaste mi tremendo outfit Y mi peinado, ve Vamos igualitos, güey Por cierto, qué raro gusto de la moda Pero yo me veo guapo, la verdad Copiona, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué me copiaste? ¡Ah, sapo, pedo, dice! ¡Ay, qué pedo, güey! Sacó el bichacho, güey Espérate, déjame Le escribo, él no soportó ¡No soportó, güey! ¡Mi chavato, no soportó! ¡Ay, güey! No sé si me salieron Los mejores retos que he hecho Pero bueno, ahí están No olviden darle like Suscribirse Y ver los videos ¡Ay, güey! Salió un tocino aquí al lado ¡Ay, mira qué elegante, güey! Y darle like A los videos también De las aventuras de Pepo y Droppy Que hoy tenemos Vídeo nuevo Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao, chao!